www.laschifasdellano.com Hoy 22 de mayo es un día muy importante para nosotros en el Grupo Ecopetrol, pero también para el país y el mundo entero, pues se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica. También en Colombia este año se va a celebrar la COP16 en la ciudad de Cali. Y para nosotros en Ecopetrol es un gran orgullo poder anunciar que vamos a tener 5 nuevas ecoreservas en el país. Estas ecoreservas van a estar en los departamentos de Casanare, Boyacá y Santander. Sumando así un total de 20 ecoreservas en 8 departamentos de Colombia con más de 15.500 hectáreas dedicadas a la estudio, protección y preservación de especies. Hemos ya identificado más de 2.400 especies de flora y fauna con el Instituto Humboldt en estas ecoreservas. Quiero decir que Ecopetrol se ha unido tanto a la academia, como menciona el Instituto Humboldt, pero también muy importante con las comunidades donde operamos. Con estas comunidades hemos entendido el valor de la preservación de la naturaleza y estamos haciendo este esfuerzo para beneficio de todos los colombianos.